Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidad. Hoy os traigo un haul de servilletas que he comprado en Dipinto Diblu, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como cada mes, os traigo las novedades de servilletas para decoupage y papel japonés que he comprado en Dipinto Diblu. Ya sabéis que Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas y papel para decoupage. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Hacen envíos a todos los países y tienen un apartado de dudas frecuentes donde podréis resolver cualquier tipo de duda que tengáis. Ya sabéis que yo todos los meses compro servilletas y papel japonés para hacer los trabajos. Fijaros esta que bonita, esta servilleta de pajaritos, que es igual que esta, pero varían los tonos. El tono de fondo es blanco y el otro es como rosita, malva. Esta de comunión, muy bonita también, con motivos para decorar unas cajas, por ejemplo, para regalar en estas comuniones. Esta que es el mismo estampado, pero con fondo de diferente color, en azul y en blanco. Esta que es el mismo estampado, pero con otro recorte diferente, en forma de blonda. Esta que viene ahora, me super encanta porque tiene unos colores preciosos. El turquesa con el amarillo, me encanta la combinación de colores. Esta que es un ramo de flores, también muy bonito, de rosas y hortensias. Vamos con otro estampado de flores, super alegre, con muchos colores. Esta que es una vintage, también preciosa, con unos encajes de fondo y perlas. Una rosa con fondo blanco, que es super fácil de colocar. Este de estampado de flores pequeñitas. Este que tiene unas margaritas así, super bonitas, con fondo azul. Esta flor de hibiscus. Otro estampado de hortensias. Mariposas con flores. Pajaritos. Más flores, ya sabéis que me encantan las flores, es mi debilidad. Este papagayo, o no sé qué tipo de pájaro es, subido en una rama de flores. Unos flamencos. Este tipo de flores, que creo que se llaman pensamientos, con un fondo blanco en tono rojo y en tono azules. Estas con fondo amarillo, o color mostaza. Estas peonias también con fondo amarillo, o color mostaza también. Estas flores, que no sé qué tipo de flores son, pero son preciosas. Pajaritos, nidos y flores. Ahí tengo un trabajo hecho con esta servilleta, que os va a encantar. Y pajaritos, con casitas de pájaros y flores. Mariposas con flores. Sí, la verdad es que esta vez me ha dado por las flores, he cogido un montón. Otra de comunión, que es super bonita, super elegante. Y ahora, a continuación, os voy a enseñar los pegamentos que suelo utilizar para el decoupage, porque muchas de vosotras me preguntáis qué tipo de pegamento uso y la diferencia. Así que os voy a enseñar algunos de ellos. Para pegar las servilletas, yo suelo utilizar alguno de los pegamentos, como por ejemplo este, que es el pegamento lavable. Con este pegamento podemos utilizar, lavar las piezas en lavavajillas. Y podemos utilizarlo en cualquier tipo de trabajo, tanto con servilletas como con papel japonés. Este es el pegamento paper, que es especial para papel. Lo uso con las servilletas y con el papel japonés, porque es un poquito más líquido y se desliza más fácilmente el pincel. También, últimamente, estoy utilizando este, que es el pegamento cristal glitter, que es igual que el paper, pero tiene partículas de glitter o pegamento. También sirve para las servilletas, para el papel japonés y para los cromos alemanes, para las láminas. Y, por último, os voy a enseñar el que utilizo más frecuentemente, que es el pegamento mate, porque, ya os digo, deja un acabado mate y después puedo elegir cualquier tipo de barniz. Este pegamento también sirve para servilletas, para papel japonés, para papel de arroz y para láminas o cromos alemanes. Todos estos pegamentos son también de American Decor Art y os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. Y seguimos con el papel japonés. Estas láminas son de 30 x 41 cm y es de papel soft o papel japonés, que ya lo habréis visto en mis últimos tutoriales, que lo utilizo muchísimo. Es un papel muy, muy finito, pero muy resistente. Mucho más fácil de aplicar que las servilletas, ya que no se arruga y lo podemos reposicionar y mover sin que se rompa. Lo podemos pegar con el mismo pegamento que utilizamos para las servilletas y viene protegido con esta lámina de papel por detrás, con la que queda súper bien protegido y nos llega a casa en perfectas condiciones. Y mientras os enseño los modelos que he elegido para este mes de papel japonés o papel soft, os cuento que este tipo de papel es un papel parecido al papel de arroz, pero más finito y sin hebra, muy suave, muy fácil de trabajar y de cortar, no se arruga y lo podemos mover o reposicionar sin que se rompa. Lo podéis encontrar en Dipinto Diblu y os dejaré el enlace, como ya os he dicho anteriormente, abajo en la cajita de información del vídeo a la página Dipinto Diblu. Ahí podéis encontrar toda la información. Tienen más de 4.000 modelos de servilletas, muchos modelos de papel soft o papel japonés y también tenéis un apartado donde dice dudas frecuentes. Ahí podéis encontrar todas las dudas que tengáis y resolverlas. También envían a todos los países. Me vais a decir que soy muy repetida, que me repito más que el arroz con leche, pero es que en todos los vídeos lo digo y yo es que creo que hay personas que le quitan el sonido a los vídeos, porque después siempre en los comentarios me preguntan lo mismo. Así que no sé si es que solamente el vídeo le quitan el sonido o no lo sé. El caso es que lo repito al principio, lo repito al final, tenéis toda la información en la cajita de descripción del vídeo, abajo donde pone mostrar más. Y bueno, ya estamos llegando al final. Estáis viendo qué preciosidad los papeles soft o papel japonés, qué modelos más bonitos y los veréis muy pronto en los trabajos que tengo previstos para este mes de mayo y junio. Y ya sí, como estamos llegando al final, me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.